¿Quieres saber cómo pasé de morir y perder todo? Chavo, ¿está el querer? ¡Hijo de su...! ¿A raidear la mejor base del servidor? Quédate a ver el video. Güey, acá hay una casa bien extraña, la verga. Nunca había visto una casa así, pues una cabaña, esa mamada, güey. No mames, ¿quién vive ahí? ¿No está raideado o sí? ¡Hay un carro y todo! Güey, es la base más bonita que he visto en mi vida, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, güey? Está chido. También está bonita, eh. Oh, mames, le rompieron las llantas a su carro, pobrecito. ¡Eh, agente, 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 agente! Venías. Tiene equipo, eh. Tiene equipo y está en coffee. Está en coffee. Lo veo. Víralo, víralo, víralo. Pelea, 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 pelea. Ah, me está más raideado que tu cola, güey. O bueno, ¿no? O sea, es que mira, tiene muchas cosas que sí hacen parecer que está... Igual lo taparon, los que los rellenaron. Nah, mira. Y sí, sí. Nah, me está más raideado. Vamos a checar la zona del helicóptero, a ver si hay cosas allá, güey. O una madre, no sé, porque el que raideó eso, pues debe tener una base, güey. ¿Qué es eso a la izquierda? Una avioneta, cabrón. Y una base metal. Sí, y una base, eh, creo. ¿Estará raideada? Ah, chinga, esto no está raideado. Mira, mira, está prendido. Hay cosas prendidas adentro de la casa. Deja checar que está raideada. No, no está raideada. Se viene, se viene Raid. Su puta madre, ¿quién es disparó con esa grizzly? Se escuchó, se escuchó lejos, eh. O sea, sí se escuchó lejos, pero... Pero, ¿dónde? Vamos a la melee, güey, a ver si está ahí la grizzly, güey. O el güey de la grizzly. ¿Por qué se están moviendo esos zombies, güey? Güey, entró a la casa. Acá, 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 acá. Está en la gas, está en la gas. Está en la gas, está en la gas. Puta madre, ¿cómo puedo subir, güey, si no tengo el parkour? Ayúdame, zombie. Ah, güey. Excelente. No era necesario, por la caja ahí puedo subir. Agua, sí, está por ahí. De ahí abajo. ¿Dónde, dónde? Ah, lo veo, lo veo, lo veo. No, está subiendo a la puta. Muerto. ¿Dónde está el querer? Hijo de su... Hasta que estoy escuchando los disparos, güey. ¡Hita madre, güey! Nada más porque me mataron a mí primero y descuidado, güey. Heartbreaker, a huevo. Muerto uno. Ah, está en el puente, está en el puente, está en el puente. Donde maté al otro tipo. Estás viendo tu ping y le quieres pushar, güey. Y le pushas bien mal, güey. Ya, muerto. Vámonos, vámonos a hacer una pinche base y guardar cositas. Y a ir más tranquilos, güey, a conseguir cosas para reír. Vámonos. Después de hacer la casa, lo que hicimos fue hacer C4s e ir por la avioneta para movernos más rápido y así raidiar la base. Che, ahora que lo pienso la avioneta no es de 2. Bueno, que uno ya se venga corriendo y que no me espere. Che, mejor me subo yo 6, que tengo menos de skill de cardio y eso. Vos tardas menos en llegar que yo. ¿Rompo esta? Che, acá hay una trampilla, capaz me conviene romper esta, ¿no? Es que acá es de madera abajo, güey. Sí, pero la madera puede ser un garage y esto puede ser la base, ¿ya? Eso sí. O puede ser el look bueno. ¿Trampilla o ventana? Trampilla. Bueno, ¿sabes qué? Guarda mejor esas balas. Probablemente vaya a estar un cuarto y nada más vamos a desperdiciar las balas. Mejor vamos a romper todo esto. Vamos. Toma ya. ¡Hala mierda, no mames! ¡Qué rico! Espera, miniatura. Miniatura, la puta madre. Mira, yo estoy sospechando que acá abajo, debajo de la madera debe haber un garage. ¡Uh, mira esta Nike, por el boludo! Eh, hola, vean acá. No, hombre. ¿Cuáles cofres consideran ustedes que son los que más van a tener cosas importantes? La verdad que no sé, pero... Eh, mira. Yo te diría que rompamos acá o acá porque le golpea al maniquí o a este locker de acá. Yo le diría más a los lockers. Acá sí. Cuidado. Che, igual... Yo creo que debe haber mejor loot abajo porque... ¿Qué no dije? ¡Qué cuidado, cabrón! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Excelente! ¿Tenemos C4? Tenemos dos C4s que habían ahí. El peor es que se murió Six. Está la avioneta. Pero no podemos subir. No podemos salir. Yo tengo... ¡Ah, bueno! Espera, espera, espera. No, no, no. Yo sí puedo salir. Yo tengo plan, yo tengo plan. Ya no está en la clima. Yo tengo plan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Listo. Voy por T6. ¡A la madre! Acá hay un tanque. Acá hay una bala de tanque. Acá hay una bala de tanque. Sí, cierto, pero... ¡Ah! Tengo el Steely. Mira, si ves el tanque a la derecha. T6. Podemos ir por él. Con ese rompemos lo de abajo. De hecho, sí. Déjame voy por él. ¡Chinga su madre! Tenemos tanque, tenemos tanque. Tienes la bala de tanque, ¿verdad, Vat? Sí. Realmente yo te recomiendo que dispares aquí para destruir los cofres. Pero tú, a fuerzas... Es que mira, entiende, mira, entiende. Míricamente le puedo disparar los cofres, creo. Ah, bueno, pues con eso, con eso, bro. A ver, para. Hasta se puede romper lo de madera. Ya puedes llegar abajo, ¿qué es lo que quieres? Dale al árbol. Dale al árbol y hacemos un piso de madera para tener ángulo. Dale, dale. Porque hasta se va a romper lo de abajo, güey. Por los C4 que ya puse. Dale. ¡Uy, uy! El ángulo, uy, uy, uy. Está perfecto. Mira, mira, mira el ángulo. Mira, mira el ángulo. Uy, está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Ahí le pegó. Toma. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hala! Rompió. Ah, yo pensé que le va a romper. Deto, deto. Excelente. Ya terminó para el cor de beacon. ¿Qué te crees que es el pelotudo? O sea, acá hay en industrial. ¡Uh, mira la cantidad explosiva! Ah, de hecho, ¿puedo ser más C4? Es que idiota. ¿Por qué no? Yo tengo un montón de granadas. Excelente, excelente. Ah, necesitamos wire. Excelente, chaval. Estamos wire. Hostia puta. Ahí va, ahí va, aguas. Es una matamores o una otra. Aguas. Es matamores. Es la skin de la matamores. ¡Puta madre! ¡Eh, Alice Pax! ¿Para todos? ¡Uy, una dragon! Hay vision también. Una dragon y balas. Hay más lockers acá abajo. Más lockers. Acá hay una eco, güey. No, hermanito. ¡Qué buena base, bro! Boludo, mira, acá hay PWD ocultas, boludo. Acá había. No. PWD. Voy a romper estos de arriba, ¿ok? Acá hay una PWD, ¿eh? Si Allen la quiere. Cuidado, cuidado. Ahora sí. Terminator. Aquí pueden. Silenciador. ¡Uy, acá hay una Empire full tuneada, eh! El tema es conseguir el cargador, eh. No, 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 no. No hay mucha munición. Che, acá está la munición de la Nightcore. ¡Toma! Acá hay más cositas interesantes, eh. Y para Ford de Beacon. Y me quedé sin munición. Hay ecos ahí como... O sea, acá, acá hay un... Justo acá hay un cargador de Grizzly. No mames, había un queso y unos huevos. Chinga tu madre. Sí, boludo. Vanilla. Ahí está la eco. La Timber, si crees. ¿Dónde está? No sé qué nos... Creo que ya nos compensa, ¿no? Ya se rompió todo. Ya cae en la Timber, yo no tengo más base. Espera, ¿esto es un lugar oculto? Esto es un... Eh... No, no creo, ¿no? ¿Tienen balas de Dragon o algo así? No, 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 no hay nada, no hay nada, eh. ¿Seguro? ¿No hay nada? No. No hay nada, no hay nada. Vamos a buscar más bases con la avioneta. Bueno, yo voy a buscar más bases con la avioneta, pero obviamente que me voy a la base. Eh, para. Habría que cargar en el tanque, ¿no? ¿No? ¿No?